De vuelta con ustedes con más noticias, saben que en Costa Rica ahora va a tener un nuevo símbolo patrio, se trata del Teatro Nacional que se ubica en el centro de la capital de ese país, San José, y que recientemente cumplió 120 años desde su creación hace ya dos siglos. La declaratoria se da luego de que el director de esa casa cultural costarricense, Fred Herrera, presentara un proyecto de iniciativa popular en octubre de 2017 para darle este estatus a ese edificio josefino. La designación del Teatro Nacional se da luego de que 40 diputados aprobarán de forma unánime en un segundo debate una iniciativa para declarar el edificio neoclásico como símbolo nacional del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural del país. Los legisladores esperan que la ley contribuya a recordar la memoria colectiva de Costa Rica y darle valor a este edificio. La declaratoria de símbolo además implica que el Teatro Nacional sea incluido en los planes de estudio del Ministerio de Educación Pública. El inmueble capitalino y que es visitado por miles de turistas se convierte en el decimocuarto símbolo patrio que es reconocido con esta distinción en esa nación centroamericana y esta declaratoria castiga cualquier daño contra su integridad. El Teatro Nacional se suma a la lista de símbolos patrios como la bandera, el escudo, el himno nacional, la aguardia morada, el árbol de Guanacaste, el yigüirro, la carreta típica, el venado cola blanca, la marimba, la antorcha de la independencia, los crestores del Parque Nacional Chirripó, las esferas precolombinas del diquis y el manatí. Bueno y con esta buena noticia nosotros nos despedimos. Gracias a ustedes por informarse con C24. Recuerden también que tenemos activado minuto a minuto y actualizamos minuto a minuto todas nuestras redes sociales para que usted se entere de todo lo que pasa en Centroamérica y el mundo. Nos despedimos, nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!